¿Qué es la Vía Verde de Guadalimar? Los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Jaén, sino también sumarlo a la amplia y variada oferta turística con la que contamos en esta tierra. Son 70 kilómetros de Vía Verde los que ya hay en la provincia de Jaén, si a estos 15 kilómetros subamos los que existen en la Vía Verde del Aceite. Y después de ver la experiencia a lo largo de estos años de la Vía Verde del Aceite, creemos que son unos instrumentos fundamentales para el territorio. Un instrumento, insisto, que permite actividades como cicloturismo, senderismo o incluso actividades complementarias que se pueden poner en marcha en torno a la misma. Ha supuesto la inversión de 2,1 millón de euros por parte del Gobierno de España, que cumple así un compromiso más de lo adquirido en su día por presidente del Gobierno, en lo que se ha denominado la principal inversión que se ha hecho en la historia de la provincia de Jaén. Estamos hablando de una parte de lo que va a suponer el Corredor Verde de la provincia de Jaén, cuando esté finalizado, que van a ser más de 270 kilómetros de Vía Verde en la provincia de Jaén, que va a cruzar esta provincia de noreste a suroeste y que va a permitir tener una nueva infraestructura turística para la ciudadanía. Gracias.